Al augurar que la guerra sucia se va a intensificar en su contra, el candidato de Morena, Miguel Barbosa, aseguró que cada que sus opositores tocan el tema de su salud, lo fortalecen. Cuando se les acabó el escándalo interno, van a seguir con otra interrogada. Que se pongan a hacer estudios de foco groups, cada vez que me tocan el tema de salud, gano puntos, no pierdo puntos, me hacen víctima. Pero como ya no actúan con estrategia política, pues que lo sigan diciendo, por favor. No me voy a ocupar de esas gentes. La verdad, el PRD da pena en todo lo que hace y dice. Yo creo que el tema está resuelto, está zanjado y yo le abro las puertas a Alejandro Rementa y a todo aquel que venga a contribuir. ¿En actos de campaña, señor? Sí, seguramente sí. Esto, de gira de campaña en San Miguel de las Hoyas. El candidato de Morena, al comprometerse al respeto a las comunidades indígenas, anunció trabajo conjunto con presidentes municipales y auxiliares. Vengo a comprometerme para devolverles la seguridad pública que está deteriorada. No puede un ayuntamiento con el tema de la seguridad. La seguridad pública requiere de una coordinación con el Estado y con la Federación, con la Guardia Nacional, con el Ejército y la Marina. Ahora, vamos a hacerlo. A partir del día siguiente, a que sea yo gobernador electo, caminaré de la mano con los alcaldes. Y los alcaldes de la mano con sus presidentes auxiliares municipales. Para Reto Diario informó, Adrián Ramos.